¿Qué tal amigo de Yo Influyo? ¿Cómo estás? ¿Cómo educar a los hijos en la generosidad? Pues actualmente vemos que con el bombardeo de los medios de comunicación pues hay niños que quieren que se les compre todo, ¿no? Desde un juguete, una muñeca, un videojuego lo último de lo último en la tecnología si son adolescentes, pues una computadora a veces quieren hasta dos celulares ¿Para qué quieres dos, hombre? O si son más grandes que coches, etc. Todos los pedagogos y psicólogos coinciden en lo siguiente La forma más eficaz y rápida para echar a perder a un niño es comprarle todo lo que se le antoja porque se vuelve tremendamente egoísta y caprichoso ¿Qué hacer entonces? Pues hay que enseñarles a que tengan autodominio y controlen su voluntad es decir, que tengan la fuerza de voluntad cuando el padre le dice no y tienes que aprender a negarte los antojos Otras veces será decirle mira, tienes que forjar mejor tu carácter o sea, no es posible que estés compulsivamente deseando bienes materiales por otra parte tienes que aprender lo que cuesta ganar dinero para comprar esas cosas que tú quieres educarlos en la sobriedad, en la templanza ¿verdad? Es decir el Papa Francisco insiste mucho en que nos preocupemos por la gente necesitada y marginada recientemente me decía un amigo no sabes el bien que me hicieron mis padres porque de niño me llevaban a orfanatorios a hospitales también de niños enfermos de cáncer a visitar asilos de ancianos a llevarles regalos unas palabras de ánimo, de comprensión y luego ya de grande en la universidad me dijeron oye, ¿por qué no te apuntas en este verano a una labor social y asistencial? así que yo me fui a la Sierra de Guerrero luego estuve en Chiapas bueno yo te diría que eso me marcó como un sello en mi personalidad y me ha hecho tanto bien que ahora que veo que están creciendo mis hijos voy a hacer exactamente lo mismo pues ahí tenemos un ejemplo clarísimo del bien que causa el educar a los hijos en la generosidad para hoy un fluyo Raúl Espinosa hasta pronto